La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme». Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?» Y el rey les dirá, «Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron». Entonces dirá también a los de su izquierda, «Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron». Entonces ellos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?» Y él les replicará, «Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos emocionados porque estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de conversión para nuestra vida cristiana, y creemos que tú seas parte también de este tiempo de preparación. Hoy la palabra nos invita a hacer buenas obras. La fe no es un sentimiento, no es una ideología, no es una idiosincrasia, no es algo que digo, tengo fe y ya. La fe se demuestra, y Jesús nos invita en el Evangelio a demostrarla con obras de verdad, obras de misericordia. De lo contrario, entonces formaremos parte del grupo que será colocado a un lado, hacia el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque no fueron capaces de hacer las obras requeridas para ayudar a otros. Jesús está presente en el prójimo, Jesús está en cada persona que está a tu lado y que necesita compasión, misericordia, paciencia, tolerancia, un consejo, una mano amiga, ayuda, apoyo, silencio, compañía. La pregunta fundamental es, ¿tú estás siendo diferente o indiferente? Por eso, el reto de hoy es, ¿a quién vas a ayudar hoy? Con una obra de misericordia, de atención, de cercanía, y sobre todo, de colocarlo más en sintonía con Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.